Bueno, esto es un ejemplo de cómo utilizar Python y el enoje VBA para eliminar en una columna de string, es decir, de texto, las dos últimas letras de un código, la barrita baja y la O. Este ejercicio lo he intentado hacer con la capa origin, que es similar, pero a veces da error, por lo cual, por ejemplo, vamos a hacer la prueba aquí, este proceso que en otra capa me funcionaba, aquí da un error. Lo que he hecho es exportar esta capa y darle otro nombre, se llama export-output-2, de manera que me parece que funciona el mismo procedimiento. Lo voy a hacer primero con VBA y luego con Python. En este caso es con Python, donde simplemente hay que poner el nombre, le indicas al programa donde está el nombre de la columna, que quieres que la columna sin code sea igual que name y lo que se le aplica es que damos toda la cadena entera menos las dos últimas letras. Si le damos, vemos cómo se queda bien, sin las dos últimas letras. Esto se hace de igual manera con Vscript, pero con un procedimiento más extraño, más largo, donde hay que introducir la columna de partida, name, que queremos que empiece desde la izquierda y sobre esto quiero toda su longitud menos los dos valores. Como vemos, obtenemos el mismo resultado, siendo en Python mucho más sencillo. Si nos vamos a la ayuda que recomienda ArcGIS para el cálculo de operaciones Config Calculator en Help, encontramos la referencia de Docs de Python, separado en fechas y datos, números y cadenas de texto. En el caso de los strings que están aquí, vemos cómo nos recomienda hacer esto. donde a partir de una palabra que sería Help A, que realmente es la columna en nuestro caso, se le puede aplicar de coger de esta manera Word, o sea, sería nuestra columna Name, desde el 0 al 2, entonces serían las dos primeras letras, podemos ponerle del 2 al 4, que serían estas dos, y además se puede hacer esto que está aquí, los dos primeros caracteres, todos los caracteres, excepto los dos últimos, ¿vale? Everything is the first two characters, o sea, todos los caracteres menos los dos primeros, o como hemos hecho con el menos 2, que serían todos los caracteres menos los dos últimos. Realmente esta es la ayuda de ArcGIS relacionado con Python, pero cuando nosotros escribimos en la fili-calculator no aparece así, sino que aparece la columna, aparecería nuestra columna, aquí es lo que sería en Word, ¿vale? Nuestra columna, y luego incluiríamos esto que está aquí, como vemos Python es muy intuitivo y ArcGIS está ahora mismo orientado a su uso.